A sus 81 años, el veterano actor padece la enfermedad que deteriora su hígado, producto de 30 años de parrandas. Andrés García ha causado la preocupación del público desde que hace unas semanas publicó un alarmante vídeo donde aseguró que, se acerca el fin de una de las leyendas vivas del cine mexicano, clip donde se le ve padeciendo por la herida que se causó en el cráneo en una reciente caída. Y es que el actor tuvo un accidente luego de que ingirió un medicamento psiquitátrico, presuntamente apócrifo, que le provocó un episodio eufórico que lo mantuvo dando vueltas por la costera de Acapulco Puerto donde vive desde hace unos años a bordo de su vehículo a toda velocidad. Luego de su alarmante vídeo, el galán de telenovelas y cine reveló que además de los problemas en su espalda y la leucemia que le fue diagnosticada hace tiempo, también padece cirrosis por lo que considera que su fin, está cerca. Y es que la enfermedad que sufre el hombre de 81 años es derivada no sólo por su alto consumo de alcohol a través de los años, sino también de sustancias prohibidas que terminaron por minar su salud. Así lo reconoció el protagonista de Pedro Navaja en «Cuando era joven no se me escapaba ningún tequila, si me eché fácil 30 años, en todas las fiestas, todas las parrandas» contó el actor nacido en República Dominicana. Quien recuerdo cuál fue uno de los primeros síntomas que presentó, le decía al médico, «Eh, me siento mal, débil, porque la cirrosis lo primero que…». Margarita Portillo, la esposa del actor, sufrió un impacto tras el diagnóstico de cirrosis, esto porque la enfermedad es degenerativa. Y aunque pensó que Andrés cambiaría su estilo de vida en aquel momento, las cosas no fueron así sino hasta hace algunas semanas cuando el veterano actor decidió hacer cambios en… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!